cómo estamos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con un nuevo top y es que vamos a hablar de las tres motos más brutales y baratas naked para este 2022 si quieres una de estas te la recomiendo en el ámbito 250 creo que estas son las tres mejores motos que puedes comprar para esto vamos a ir en orden de precio al alcance de todos los bolsillos ya que las motos chinas claro si son motos chinas son un poco más baratas sin embargo van rondando distintos valores sin nada más que decir comenzamos antes que todo he visto que más del 90 por ciento que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio lo agradezco número 3 daytona crossfire 250 como ven obviamente todas estas motos son un estilo deportivo naked brutal esta cuenta con una capacidad del tanque de 12 litros tiene llantas alfalto delantera y tan cera cuenta con lo que es una suspensión delantera invertida suspensión posterior de mono shop tiene como ya lo dije tipos de llantas alfalto 110 y 130 respectivamente siendo dejar adelante 130 atrás su potencia máxima son 18.5 caballos de fuerza a 8000 revoluciones y si un neutro metro de torque son 17 en un metro metro de torque a 7500 revoluciones esto genera una velocidad máxima según el fabricante recuerden que los fabricantes siempre le ponen un poco menos de 125 kilómetros por hora como ya lo mencionaba tiene es de cuatro tiempos a cadenilla un monocilindro cuenta todas estas motos cuentas con seis velocidades esta es la única que tiene un enfriamiento aire por radiador de aceite es decir que es enfriada por aceite sistema de arranque completamente eléctrico algo que me gusta de esta moto es que su suspensión delantera es invertida y su suspensión posterior es de un mono shop regulable en tres posiciones su freno delantero y freno trasero son de disco pero sin abs su peso es de 130 kilogramos y tiene un precio estimado en el ecuador de dos mil quinientos cincuenta dólares sin duda alguna una de las motos más bonitas de daytona la recomiendo más que nada por su precio y fiabilidad ya que cuenta también con un alcance en el cual puede llevar por peso hasta 200 kilogramos según el fabricante lo cual también ayuda para la ciudad y el estilo que tiene es único sin duda alguna una de las mejores motos de daytona número 2 otra vez vuelve a entrar igm y lo hace con la igm kpr 250 este motor como es 250 a cadenilla cuenta con un encendido eléctrico eso sí algo que me gusta de esta moto es que es full system injection es decir no es acaburador como la anterior lo cual genera un poquito más de consumo el motor en cuanto a lo que es este gasolina y dicen unos que la hacen más rápida sinceramente yo me quedo con los carburadores porque la modificación es un poco mejor la potencia máxima es de 25.5 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones y de 21 newton metros de torque a 7 mil revoluciones obviamente es una caja de seis velocidades su diseño es netamente naked muy bonito para mi gusto su sistema de refrigeramiento es eléctrico ventilador a agua no es completamente es un carbur un esterreado un poco diferente su velocidad estimada por el fabricante es de 130 kilómetros por hora también cuenta con barras telescópicas invertidas adelante y mono shot no regulable atrás más sin embargo cuenta con disco abs al frente y no disco y sin disco a veces atrás lo cual es una ligera diferencia en cuanto y por eso está en el puesto número 2 es porque los frenos es algo que a mí me gusta bastante y qué mejor que tener frenos a veces su llanta delantera 110 70 su llanta trasera 140 70 el volumen del galón es de 3.7 70 galones lo cual lo hace muy bueno estamos hablando de cada galón es de 4 3 x 4 12 12 puntos 5 casi 13 o 15 13 o 14 litros ahora bien el peso de esta moto me preocupa según he visto es de 200 kilogramos pero he llegado a ver hasta que pesa 330 kilogramos lo cual me sorprende bastante más sin embargo el diseño que tiene me gusta mucho es una moto bastante bonita que sinceramente si no fuera por su precio que es un poco elevado varía mucho su precio hay días que puede estar en dos mil dólares dos mil quinientos tres mil dólares hasta la llegado a ver en cuatro mil quinientos dólares pero sinceramente el precio que más se ve comúnmente en los almacenes es de tres mil cien dólares es lo único detalle que tengo dije me siempre hace eso y es algo que no me gusta de la marca pero en adelante es una excelente moto cuatro tiempos muy linda con un sistema de carga hasta 150 kilogramos de carga es perfecta para lo que ciudad y el puesto número uno hay una moto que yo le iba a poner aquí más sin embargo quedé sorprendido con su precio es la benelli 2021 que le hago una misión honorífica 22 23 bueno el modelo que está actualmente sale muy muy cara para hacer 25 bueno número uno cf moto nk 250 estamos todo me encanta tipo de motor mono cilindro refrigerado por líquida motor cuatro tiempos de 249.2 centímetros cúbicos sistema de alimentación bosch system brutal para lo que es encendido luces le sistema eléctrico toda esa estructura se maneja muy bien por su batería ahora bien su estructura tubular es ultra ligera de acero o sea lo cual lo hace bastante liviana liviana entre comillas para todo el peso que lleva no su neumático delantero son 110 70 y su neumático trasero 140 60 cuenta con una potencia máxima de 26 caballos de fuerza a 9000 revoluciones y perdón y 22 minutos un metro de torte a torque a 7500 revoluciones su transmisión final es de seis velocidades esto sí todo es acá en ella un embrague multidisco húmedo lo cual lo hace es súper súper suave eso sí freno delantero y freno trasero j juan que son uno de los mejores frenos y ambos son de abs o sea no uno no no ninguno no todos frenos a veces tanto delante como atrás y ambos de doble pistón suspensión delantera es de telescópica horquilla invertida y su suspensión trasera es un mono aportiguador es decir que aparte de ser regulable en cinco posiciones tiene la capacidad de que permita cargar hasta 151 151 kilogramos de peso ahora bien el peso de la moto en sí es de 150 kilogramos su depósito de aceite es un litro su depósito del tanque de gasolina es un poco menor estamos hablando de 12.5 litros alrededor de tres galones más o menos eso sí su velocidad máxima según el fabricante yo siempre he dicho que se le puede sacar más según el fabricante es de 140 kilómetros por hora y ahora hablemos de su precio que ronda los 4 mil 500 dólares eso sí he visto que en promoción puede llegar hasta 4 mil y en días caros hasta 6 mil dólares hay que ver qué pasa aquí pero sin duda alguna creo que es la moto 50 china perfecta para el ecuador bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós